chicos volvemos a menos War of the Squad 2 y nos vamos a un nuevo mod que sería pues esta batalla en Francia 1944 en Normandía donde jugamos con los alemanes de nuevo y tenemos que hacer una defensa desesperada que es el nombre que tiene el mod, como siempre lo dejaré en los comentarios o en la descripción del vídeo para que podáis echarle un ojo si queréis bien, nueva misión objetivos defender la ciudad del ataque de las fuerzas americanas no es que tengamos mucha peña por aquí, vamos a darle un momentito a la pausa y vamos a echar un vistazo a lo que tenemos aquí tenemos el pueblo, fijaros que chulo café bar y tenemos aquí pues mira una buquí, café, chocolate y tenemos aquí unos cañones, tenemos un SDK tenemos algunos blindados tenemos 2000 puntos y tenemos infantería apoyo esto no lo podemos ver ahora mismo, pero bueno, vamos a ver lo que podemos desplegar y cómo podemos hacer nuestra defensa aquí tenemos una línea de trincheras, como podemos ver por aquí para proteger nuestro pueblo aquí hay un río que esta gente tiene que cruzar más trincheras aquí delante y por aquí, como veis, pues tenemos más trincheras para proteger estos accesos por aquí también tenemos trincheras tenemos, mira, esto podría ser una buena zona defensiva y por aquí también, fijaros todo lo que tenemos aquí pero realmente no vamos a meternos aquí tan adelante porque los 9 minutos ya sabéis que suelen pasar muy rápido y no nos enteramos así que chicos, vamos al lío vamos a meter a esta gente aquí esta gente aquí esta gente aquí aquí tenemos todos estos soldados menos los médicos y los vamos a empezar a distribuir por las trincheras vamos a poner estos por aquí que vaya a la primera línea vamos a coger este otro grupo y lo que vamos a hacer rápidamente en cuanto defender aquí es empezar a traer unidades ganaderos y estos de élite también por aquí porque así los puntos los vamos reponiendo más que otra cosa vamos a coger estas unidades bien, y esto los vamos a traer aquí a esta trinchera y este último grupo me lo llevo aquí para proteger también bien, vamos a ver qué más podemos traer vamos a traer esta unidad de Panzerschreck lo vamos a meter aquí en esta casa para proteger los accesos lo mejor posible vamos a irnos aquí tenemos aquí unidades, vale y vamos a empezar que no he caído en coger estos cañones que seguramente tardaremos en moverlos vamos a coger estos dos vamos a mover estos dos de aquí mira, otras dos unidades de infantería vamos a mandarlos aquí y estos vamos a coger los blindados vamos a meter el Tiger ¿dónde lo vamos a poner? pues por aquí por ejemplo aquí vamos a meter este los oficiales los quito de en medio vamos los médicos ya los traeré luego mierda, vete por ahí, hombre y este lo vamos a traer aquí a esta zona bien, pues aquí tenemos las fuerzas vamos a traer esta infantería la colocamos aquí esta otra infantería la vamos a colocar pues por aquí debería, pero no vamos a meterle aquí que esto está vacío bien vamos a meter nuestro cañón por aquí no lo vamos a avanzar demasiado y vamos a traer también este por aquí este lo vamos a meter en el SDK tenemos 7 minutos como veis los puntos siguen subiendo vale y el oficial lo vamos a meter también en el SDK estos van hacia adelante este lo voy a traer aquí oficial aquí dentro y estos dos por aquí bien, tenemos muchas zonas todavía que proteger estos dos los vamos a meter en la casa si no se me borra ahí está y estos de aquí están aquí metidos vale bien, te colocas mejor tú también y desplegar vuestros rifles que no sé por qué no los habéis desplegado pero bueno, cuando empiecen a venir los enemigos seguramente los sacarán de todas formas tenemos tiempo me quedan 6 minutos todavía y como los puntos no los vamos a ventilar bastante rápido pues tampoco pasa nada bien pues chicos esto por aquí necesitaríamos algo más de infantería como este estos granaderos que los vamos a traer por aquí para coger los cañones estos y morteros ametralladora lo que nos falta ahora distribuiremos los médicos y vamos a ver qué más podemos sacar apoyo yo puedo sacar un pack 40 que lo vamos a situar ¿por dónde, tío? por aquí quizá sería buena idea vamos a traerlo por aquí aquí te voy a dejar tú te colocas aquí vamos a ver qué más tenemos por aquí tenemos las unidades que nos han llegado vamos a coger estos dos cogemos el cañón este vamos a traer el SDK por aquí bien vamos a coger más unidades estos al mortero venga nos quedan 440 cogemos otros dos y los vamos a traer a la ametralladora a ver si podemos cogerla bien vamos a coger el mortero y me lo traigo por aquí eso es que hemos cogido más de de la unidad porque como podréis ver estará un poco encerrada ah, que le falta uno vale, ya está aquí todo tiene arreglo aquí vamos a colocar otro cañón bien a ti te colocamos en el mortero que por eso no podíamos moverlo la ametralladora vamos a ver dónde la fijamos aquí por ejemplo vamos 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 ya la colocaremos mejor ahora mismo que se mueva el mortero lo íbamos a poner por aquí cerca del puente y nos queda una ametralladora que la vamos a tomar con estos dos quedan mil puntos no sé si sacar un carro bueno o más infantería ya que se sé no tengo ni idea tíos esta ametralladora me la voy a traer aquí bien venimos aquí abajo y tenemos estos dos que me los voy a traer pues vamos a retroceder eso un poco bien cógete tú esto vamos a traer otro soldado por aquí y necesitaremos coger algo de suministros vamos a traer los médicos que eso sí que no se me puede quedar por ahí perdido vamos a traer un médico para tenerlo aquí a mano aquí detrás vale vamos a traer otro médico y lo vamos a colocar aquí donde está esta gente por ejemplo y el otro médico me lo voy a llevar aquí necesitamos más infantería aquí que no tengo nada el jab panther este me lo puedo traer por aquí me quedo con 103 puntos tenemos un minuto y pico para recuperar y sacar más infantería mientras tanto este camión lo podemos mover son municiones para infantería me parece y a ver dónde me puedo colocar pues creo que aquí es donde tengo más infantería ahora mismo vamos a colocar aquí y los cañones los ponemos aquí un poco mira mira algo de infantería nos trae así que genial bien pues vamos a descargarla os coloco aquí a ti te despiego las municiones y te voy a poner aquí ahí está la ametralladora ahí bueno bueno ahora mismo vamos a dejar esto así a no liarla más vamos a meter aquí el SDK vamos a preparar la infantería para sacarlo y yo había traído por aquí que no lo veo creo que había traído esto el pack me lo voy a traer aquí y así protegemos más o menos bien el flanco derecho tendremos que hacer lo mismo con los otros flancos ya ha empezado tío 67 minutos tócate la leche tío no veas qué burrada bueno ahora guardaremos partida ahora mismo no sé con qué intensidad porque es otro mod no sé con qué intensidad de ataque nos vendrá el enemigo pero bueno bueno nos vamos a entretener aunque no hace falta pero les vamos a sacar los fusiles y nos entretenemos un poco porque mientras tenemos que ir sacando puntos de mando ¿veis? venga, venga, venga vamos bueno supongo yo que ya las tropas estarán viniendo lo que pasa es que estarán cruzando el mapa ¿vale? y lógicamente es lo que hay necesitamos más soldados y los vamos a meter aquí ¿por qué? porque vamos a traer los camiones que nos faltan y con lo que me sobre vamos a proteger esta zona de aquí aquí necesitaríamos otro blindado tío es que nos faltan puntos macho suben súper lento espero que cuando hagamos baja suban más rápido pero ahora mismo tío va esto súper mega lento vamos a meter un fusilero en un camión otro fusilero en otro camión y otro en el de aquí vamos a ver ¿qué vais a proteger vosotros? pues esto de aquí bien nos falta este camión tío que no lo he cogido yo pensaba que sí vamos a traer estos aquí bueno empieza el combate ¿qué nos viene? ah bueno es un jeep un jeep de reconocimiento para saber lo que hay bien vamos a ver cómo aguantamos aquí tío ahí tenemos un cambio de municiones bien vamos a traer el de las municiones aquí bueno el de las municiones no el de los suministros de ingenieros vamos a ver qué más tenemos este que me lo puedo traer por aquí también y te vamos a desplegar las municiones ahora cuando hagan falta vamos a desplegar vamos a desplegar Vale, tú no eres el más indicado Vamos a meterte aquí Vamos a ver qué tenemos aquí dentro Bien, tenemos Tres minas Si soltamos todo esto Venga, vamos a poner minas ahí Esto no me gusta nada, harían falta más puntos ahí para vehículos Bien, vámonos de nuevo al camión No sé si es prudente hacer eso, pero bueno Vamos a coger más cositas Más minas Debería hacerlo con más soldados Lo mismo Madre mía, no me matéis al soldado, macho Estamos muy lejos aquí Vámonos Bien, voy a mandar el vehículo a este otro lado Si por aquí puede venir algo Vamos a ver por dónde puede cruzar Por aquí Nosotras de aquí Ahí Venga tío, colócalas Joder ¿Por qué no la colocas ahora, tío? Vamos a ver si no te matan Venga, a ver si no te matan Venga, a ver si no te matan Y mientras que tú te has parado aquí Vamos a coger a uno de los soldados Mierda, salís todos Mierda, salís todos Mierda, salís todos Bueno, ahora mismo nada más que están midiendo camiones de suministros, hemos colocado tres minas ahí, vamos a ver que más, puedo coger estas dos, y minas de estas, bueno. Gracias por ver el video. Vamos, coloca, coloca. Yo creo que es hora de volver a mi sitio, la cosa está poniendo bastante más fea, así que vámonos, hacemos esto aquí, ¿dónde está el resto de infantería? Tenemos que proteger la 77 división de infantería, y no me digas que es lo verde que sale por y no me diga. ¡Vamos! Bien chicos, vamos a aprovechar para ir guardando partida, y como veis esta 77 división me la van a machacar, y no vamos a poder cumplir el objetivo porque no está la cosa como para subir, así que nos toca jodernos. ¡Vamos! no llegamos mucho más para allá no 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 tenemos 600 puntos aquí sacamos un pacer 4 para proteger aquí un poco también y el resto pues iremos sacando infantería para proteger aquí hay que hacer una segunda línea bueno lo que podamos esperemos que lo que venga por aquí se encuentre con con problemas mira aquí también viene infantería así que la desplegaremos por aquí no 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 hemos puesto una primera línea aquí otra segunda aquí nos hace falta otra aquí y otra aquí quizá para proteger más el centro no 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 Este nos da artillería Municiones para la artillería ¿Qué hacemos chicos? Sacamos municiones, sacamos infantería Creo que me voy a tirar por infantería Las municiones todavía tenemos Y el ataque todavía es flojo Esto va a crecer de una manera brutal Estoy completamente seguro Vamos allá Por aquí habrá infantería No habrá infantería Soltamos un pepinazo a ver La verdad es que el mortero tampoco hace gran cosa Dios, necesito que los puntos corran más Ahí tenemos de nuevo la 77 división Que me la siguen machacando Voy a sacar un médico para ponerle aquí Para esta gente de aquí Por si acaso ¡Vamos! María no van a poder pasar por aquí tío, este es el objetivo secundario, asegurarse la protección de la 77 división de infantería y que el comandante no muera, pero van a caer todos qué pena tío me los están machacando mierda, necesitamos suministros ahí aquí teníamos otro camión, así que vamos a meter esto aquí me vendría mejor que el camión poner cajas de munición, pero no tenemos para sacar bueno aquí vemos que dos soldados y se escapan, se me podían unir y este camión también viene ah hemos fallado, la verdad es que el mortero no es tampoco la maravilla este de aquí bien, 48 minutos bien, el SDK todavía queda munición que viene por aquí bien, los dos destruidos vamos a adelantar un poco este cañón bueno ahí bueno ahí pues vamos a ver pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver we are just a run y así y así y así y así y así y aquí vamos a seguir haciendo puntos por si acaso a ver que nos conviene mejor sacar mira ahí tenemos un vehículo y ya es un un blindado interesante como podéis ver bien hemos acabado con él genial por aquí como vamos ya no tenemos municiones bueno 45 minutos chicos y la cosa se empieza a poner más fea como podéis ver y no podemos sacar muchas fuerzas como veis tío esto está un poco a chucho de fuerzas 400 puntos bien lo que vamos a hacer es soltar el mortero porque esta gente aquí no pinta nada así que los sacamos y los vamos a meter aquí en alguna trincherita que me vengan bien por ejemplo que putada tío que no podemos bombardear nada podríamos sacar otro pack 40 y colocarlo por alguna zona de estas pues y y y y y y vamos a traerle aquí me acaban de bombardear o lo he soñado e e e e e e este quizá lo pueda meter aquí y este me lo puedo llevar aquí pasa que necesitamos una buena altura para colocarlo vamos a ver si lo podemos poner aquí pasa que no tiene municiones tío vamos a sacar artillería, municiones para la artillería y lo vamos a mandar aquí vamos a ver bien vamos a ver quedan 40 minutos y como veis el ataque americano va encrechando bien tenemos que rebastecer aquí vamos con nuestro camión eso es, vamos, 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 sacan municiones y aquí empezamos a padecer bajas tío vamos con nuestro médico a curar lo que podamos y vamos a necesitar el camión de suministros también no veas tío, esto se pone jodido, necesitamos municiones vente aquí atrás otra vez el camión está hecho polvo pero bueno este es que está fuera de donde tenía el rango el vehículo de municiones bien, bien, este ya abastecido así que vámonos y nos vamos a este flanco a darle al cañón este no veas tío, menos mal que no me he metido a defender a la 77 de visión porque no veas todo lo que hay ahí no podemos apuntar aquí tío, esto es una putada, porque a este que está fuera del campo no le podemos disparar tío como que defendamos, ah, vale, lo del secundario lo hemos perdido, pero bueno tenemos 236 puntos todavía vamos a ver este flanco cómo va bien, como veis el centro todavía tiene las minas y esta parte de aquí también, eso es bueno por si nos desborda un poco bueno, le hemos jodido a la oruga y hemos jodido el carro directamente con el progetil explosivo bien muchas veces merece la pena tener brindados de calidad, porque de un solo disparo machacamos al enemigo más vehículos destruidos estos son los que se me habían perdido antes, no tenía ni idea de dónde estaban quebrinder estos rebastecen, bien, bien, bien esto no me gusta, tío, el que está disparando ahí fuera del mapa, que no puedo hacer nada para cargármelo bien, pues me voy a llevar a este aquí, donde está esta gente otra vez otro carro nuevo que viene por aquí tomar por saco, otro menos necesitaríamos dar municiones de nuevo ahí este es el que da municiones a la artillería, tío eso y antes le ha dado el blindado y ahora no, ahora sí le está dando ahora eso es, eso es, tiene que dar munición para darle aquí al cañón este cómo va el Tiger bueno, le vendría bien que le diéramos más no jodas, que por un pelo no... bien, aquí se están comiendo algunas minas y todavía me queda alguna más ahí en el puente 30 minutos, tío que no lo vean no veas tío la que estamos liando ahí por aquí estamos fatal de municiones tenemos algún herido vamos, 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 cura sigue acumulando puntos y aquí no tenemos municiones municiones para infantería aquí bien vamos bien con estos cañones y como veis la cosa se va complicando tíos qué pena que no podamos estar viendo la batalla más de lo que me gustaría pero es que tenemos que curar a la peña y ahí no podemos tío eso sí le ha dolido, vale, vale tenemos más heridos vamos bien chicos necesitamos municiones aquí este camión puede caminar muy despacio pero puedo hacerlo vamos 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 no podemos aquí no no vemos no tenemos visión ahí vamos para castearlo oh tío que poca munición y digo yo no he tenido un vehículo tío de municiones no 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 bueno ahí se ha quedado en el puente joder nos vendría de lujo que se hundiera el puñetero puente y que por ahí no pudieran pasar pero bueno se ha quedado aquí en mitad y eso nos puede venir bien ahora retrocederemos a la infantería que tenemos ahí bien, ojo, el blindado es la leche tenemos 674 puntos, casi estoy esperando para tener más para sacar otro porque es súper bueno venga chicos, a por municiones ahora iremos a por ese si podemos 25 minutos bien, vamos a primera línea bien, como vamos por aquí bien, tenemos proyectiles madre mía, fijaros lo que llevamos ya hecho en el bando americano que macha que les estamos dando esto sigue intacto bien y aquí nos faltan muchísimas municiones y que el médico haga su trabajo vamos a tener que y la putada es que el camión no creo que está roto y no se puede acercar vamos bien, aquí detrás bien no sé si lo podemos arreglar vamos a traer unos cuantos aquí para darle munición venga, con lo que hayáis podido coger y por aquí lo mismo bueno, el panzer no vamos a coger estos vale, no tiene munición de ametralladora tío, pues sí le quedan 48 rondas vale, tenemos que coger aquí vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale nada, proyectiles nos estamos ahí ¡Oh, tío! Y no tenemos médico, ¿no? ¡Mierda! Y aquí estamos en municiones. ¡Joder! Vamos a intentar curar a... ¡Mierda! Me acaban de joder el blindado, tío. Me lo acaban de joder. Vamos a ver si podemos salvar un poco ese flanco. ¿Lo podemos arreglar? No lo podemos arreglar, tío. ¡Mierda! Pues esto me ha jodido bastante. Venga, venga, vamos, vamos. Recuperar a esta gente. ¡Mierda! ¡Jodemos! Vamos Necesitamos municiones Joder tío, todo esto está sin munición Y aquí tenemos un montón de heridos En la primera línea Con todo tío Tenemos 975 puntos Y no tenemos ningún camión Aquí que nos pueda dar munición Vamos a sacar camión de infantería Sin munición y la infantería no me sirve para nada Así que vamos allá Bueno, algo podremos hacer ahí Oh tío, no me digas Que hemos perdido también este blindado No me ha dado ni cuenta No lo podemos reparar Bien, 18 minutos Y no veas tío Aquí me están dando la de Troya Vamos chicos, a curar aquí Vamos No sé si podrá recuperar a estos Pero lo vamos a intentar Vamos, vamos, vamos Este es otro médico que se merece la cruz de hierro Vamos, vamos Joder tío, que abajo cuesta Fijaros Ya quitaré estos dos de aquí Va a ser más fácil Y ahora Lo podemos curar Venga Volvemos aquí atrás de la casa Vamos, vamos, vamos Eso es, adelante Voy a dejaros aquí en reserva Por lo que pueda ocurrir El oficial que se mete aquí Acaba de caer El médico que cure Vamos, vamos Camino por los suministros Venga Nos quedan 15 minutos Y vamos aguantando Los malos son los puntos Que nos quedan pocos Pero por ahora Es una misión jodida Porque como veis Tenemos que estar Más que disfrutando de la batalla Pues abasteciendo Las tropas que tenemos Que no son muchas No es como en las otras Del otro mod Esta es bastante Más complicada Como vamos Bueno, todavía tenemos Bien, aquí nos podemos ir Y vamos a darle municiones A esta infantería A ver si no perdemos Ah, no tenía Esta gente no tiene Municiones Mierda, ese se me ha ido Se me ha ido No me jodas Que no podemos abrirle fuego No, 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 no Tomar viento otro Eso es Destruido Bien, otro tanque medio Bien, necesitamos Tenemos algo de munición Para estos cuatro Aguantad, tíos Nos quedan 12 minutos Y el camión Y el camión se ha quedado Sin municiones Así que Aguantad, tíos Puestos El camión fuera Bien, estos cañones Vamos bien Bueno, como veis En el puente En el puente Lo tienen chunguísimo Para pasar Y por aquí En esta parte Todavía Tenemos las minas Tenemos las minas Seguimos con municiones Ahí Yo creo que esas municiones No se aguantan Hasta que Acabe la misión Tenemos municiones Ahí todavía Bien, chicos 11 minutos Bien, chicos No hace falta Otro blindado aquí Tío Menos mal Que tenemos a este Ahí está Bien Vamos a por este otro Yo creo que los puntos No han podido estar Mejor gastados Tíos Necesitamos otros Mil, tío Necesitamos un montón De puntos 500 y pico Para poder sacar Otro jet panzer No han podido estar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, rebasteceros! ¡Gracias! ¡Nueve minutos, tío! ¡Guau! ¡Qué pocas municiones! Pero tenemos todo esto al lado, así que vamos a salir, cogemos las municiones y volvemos Después hacemos relevo a este otro grupo Nada más que el camión todavía está por la mitad, así que genial ¡Mierda! Me acaban de destruir el pack 40, bueno, hace un rato seguramente y no me he dado ni cuenta ¡Bien! Chicos, tomad posiciones ¡Viva! 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 El pack 40 tiene que haber hecho un montonazo de bajas, tío pero un montón ¡Vamos, vamos! A cubrirse ¡Vamos,ticos! aquí hemos perdido otro carro tío, solamente tenemos el jab panzer aguantando, por aquí hemos perdido nuestro blindado, este se podrá reparar casi que tampoco verdad, todo lo que se pierde aquí está perdido vamos a reparar la oruga otra vez estamos sin municiones aquí tío, me cago en todo no nos queda otra que irnos aquí a reponer bien el centro me aguanta, quedan seis minutos todavía quedan dos minas aquí, lo de las minas ha sido buena idea, aunque realmente aquí ni siquiera han pasado 712, ahí está el handicap que no sabemos si soportar con los blindados que tenemos que tenemos este jab panzer, que no se puede mover si tiene una oruga rota tenemos el tiger que todavía está en buenas condiciones, está bien y estamos también reparando el panther este es explosivo, vamos a cambiarlo por este, es que tenemos algo, también, necesitaríamos municiones tío hijo de su madre mierda tío, ese proyectil era vital vamos, 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 a por él llanadas en serio, me los habéis soteado todos tío vamos, vamos, que se me cuela aquí tío bien, lo hemos conseguido destruir, pero me ha hecho polvo tío, la infantería tenemos el médico operativo, vamos a curar hijo de su madre, me acaba de destruir el SDK, me ha pisoteado la infantería tenemos 800 puntos y no voy a poder esperar, voy a tener que sacar ya, tengo trabajado la infantería de la infantería vamos 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 ¡Suscríbete! Me quedan tres minutos, yo creo que lo que haga no va a influir mucho, pero vamos a sacar este blindado por aquí, vamos chicos, ánimo, adelante, retarremos el Tiger, a ver si podemos... ¡Suscríbete! Vamos a traer infantería aquí, vamos... Mierda, vamos a por este... ¡Vamos, vamos, otro! ¡Vamos! Bien, destruido, genial, a falta de 1.49... ¡Vamos! 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 ¿Qué misiones más guapas tiene este juego a estas alturas? Muchas de ellas son más antiguos, no son modernos, pero esta batalla ha rendido muchísimo mejor, también es verdad que ha habido menos tropas enemigas implicadas y también ha habido menos tropas nuestras, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡No lo veas, tío, lo que hemos liado aquí! Aquí no podemos disparar, desde luego! ¡Bien, chicos! ¡15 segundos! bien y hemos completado el objetivo y hemos defendido el ataque de las fuerzas americanas bien chicos, misión completada, hemos perdido solamente a 141 hombres y 29 vehículos y ellos 133 vehículos y 1823 soldados chicos, esperando que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal y como no, darle like al vídeo para apoyarlo ya sabéis que más contenido como este, muy pronto, un abrazo para todos chicos, ser felices